Yo crecí en un mundo donde no habían oportunidades, donde los sueños no eran accesibles. Me sentí atrapada, sin presente y sin futuro. Yo soñaba de otra realidad, una realidad en donde mi familia y yo estaríamos mejor, lejos de los crímenes, la violencia y la pobreza. Con la esperanza de una vida distinta, decidí volar hacia lo desconocido. No fue fácil entrar al mundo nuevo. Las barreras y fronteras no eran solamente físicas. Habían días muy duros. Días donde me sentía sola y despreciada por ser un inmigrante. Lo más triste de todo es que después de un tiempo hasta se te hace costumbre como te tratan. Yo quiero vivir en un mundo donde las barreras entre personas no existan. Donde mis características físicas, el color de mi piel, mis antecedentes culturales, mi idioma, mi acento, mis tradiciones, mi religión, mi orientación sexual y mi estilo de vida. Sean motivos para celebrar mi individualidad, no excusas para procrear odio. Donde extendamos nuestras alas y volemos. En unión como las mariposas.